Hola chicos, creo que volví. Bueno hoy vamos a hablar de qué significa este logo de los 20, y cómo se llama el logo de los 20. Así que comencemos. Vamos con lo que significa este logo. El significado es proviene de la asociación entre la letra si con la palabra griega si que, que originalmente tenía el significado de mariposa. De hecho su dibujo la representa con las alas desplegadas. Y ahora vamos con el nombre del logo de los 21 Pilots. El nombre del logo, se llama Sai, no Sai el de Naruto aún, que si tú buscas en Google Sai te aparece el Sai de Naruto, pero si miras bien, arriba están unas espadas que esas espadas se llaman Sai, y estas espadas, son iguales al logo de 21 Pilots, así que si las comparas son el mismo reflejo. Vamos a comparar el arma, y el logo de 21 Pilots chicos, para que miren que las dos son iguales. Ahora el logo es malo o bueno. Bueno por lo que he investigado, el signo no es malo al contrario. El logo representa a una mariposa con las alas desplegadas. Bueno, y eso es todo chico. Perdón si no había subido vídeos, pero para los que se han quedado hasta el final, les quería contar que tengo muchas ideas, para hacer vídeos chicos. Ustedes saben que yo siempre les haré un vídeo, y gracias, por las personas, que se preocuparon por mi. Bueno hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!